Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro de Trigger College. Este es el informe diario para el día lunes 5 de diciembre de 2016. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0643, una tendencia lateral del euro en los últimos días con un sesgo alcista para lo que queda de este lunes. El par cubrió un gap que dejó en la apertura de la sesión asiática de hoy y tiene objetivos alcistas en 1.0665, el máximo del día hasta el momento, 1.0690, 1.0705 y 1.0745. Los soportes 1.0605, 1.0670, 1.0550, con indicadores que ofrecen señales modeladas al alza para el resto de esta jornada. Para el quiebre de 1.0665, podría ser el disparador de un movimiento favorable al euro en las próximas horas. En tanto, la Liga Estadina cotiza 1.2713 ante el dólar, una tendencia claramente alcista para la divisa británica que tocó 1.2740, primer objetivo alcista, el cual sigue 1.2785 y 1.2825. Los soportes 1.2670, 1.2645, 1.2620. Los indicadores marcan una cierta sobrecompra para la Libra, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista, momento que también pierde algo de velocidad. Hubo varias velas de ida y vuelta en las últimas horas y eso justamente genera un freno con el movimiento alcista de este indicador y estocástico 5.33 con una señal a la baja que claramente acá no aplica con una corta línea de tendencia que une los mínimos ascendentes de corto plazo y que tiene su próximo punto de apoyo de continuación en 1.2670. El quiebre del mismo sí generaría un cambio de tendencia de las próximas horas. En tanto, el dólar yen cotiza 1.1471, otra vez con tendencia alcista, el dólar ante la divisa nipona que tiene objetivos en 1.1475, los máximos de la semana pasada, máximo del día primero de diciembre, le sigue 115.05 y 115.40, los soportes 113.75, 113.50, luego una línea de velocidad que pasa por 113.75, los indicadores de todas formas siguen favoreciendo claramente al dólar para lo que queda al día y hay una figura de continuación de esta tendencia alcista que por ahora, insisto, no tiene visos de cambio. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.3326 ante el dólar, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas, pero con una recuperación del dólar ante el lunes en el inicio de la sesión de hoy. Los objetivos alcistas son 1.3355, luego 1.3375, punto de apoyo de confirmación, más bien de una línea de tendencia bajista que viene guiando el movimiento del par en los últimos días por encima de ese nivel 1.34. Los soportes 1.3315, 1.3295, 1.3275 y los mínimos el día viernes en 1.3250. Los indicadores con señales muy modestas al alza, ninguna de ellas confirmadas por ahora, pero el quiebre del máximo del día hasta el momento en 1.3355 podría así generar un movimiento favorable más importante del dólar ante el dólar canadiense. Por su parte, el dólar australiano cotiza 0.7419.20 ahora ante el dólar, una tendencia que si bien se manifiesta alcista en muy corto plazo, es una continuación de la tendencia bajista que se había iniciado la semana pasada por un pullback posterior luego del quiebre de una línea de tendencia alcista el día 30 de noviembre, el pullback lo estamos viendo en el máximo de viernes y ahora nuevamente se posiciona la baja, el OCI para lo que queda del día tiene en ese caso soportes en 0.7395, luego 0.7370 y 0.7340 en dirección alcista, 0.7465 y 0.75 con indicadores que de todas formas siguen presentando señales bajistas para lo que queda de este día lucho. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.164.93 dólares, nuevamente con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas y soportes en 1.161 dólares mínimo de la semana pasada y 1.152 con 15 al alza, 1.180 dólares, 1.189, 1.197 con 50, pero los indicadores en todos los casos parecen augurar una nueva baja del metal precioso en las próximas horas en la sesión americana del día lunes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana martes.